¡Fuerza! ¡Pochica, fuerte y los aplausos! Aquí estamos, papacito, en las manos del Taita Dios ¿A qué curar tus heridas y a nosotros nos dé paz? Si estás en su llamado a ir tras del Taita a curar Que ya caben tus lamentos y el pan ya nos comerá ¡Fuerza, mochica! Y para mi tierra, Cajamarca Y mis luchos Con cariño A pura China vamos al campo a sacar papas de Pedregal Que los jingueros están anunciando un nuevo día con su trina A pura China vamos al campo a sacar papas de Pedregal Que los jingueros están anunciando un nuevo día con su trina Que los jingueros están anunciando un nuevo día con su trina De surco en surco cosecharemos, salud, salud y bailaremos Y a este compadre, compadre, cojón, la mejor nalero tardará De surco en surco cosecharemos, salud, salud y bailaremos Aquí estamos papasito y en las manos de la isla de Dios Pa' que cubren tus heridas y a nosotros juntos de paz Si ya estás en tu llamado pa' ir tras el pa' y a curar Que ya hasta a ver con la mejor y el pa' ya no comerá Y nos vamos a Jesús, y a Canora Y fuera la fuente de la maíz Salud paisanos, este día es para ellos Cuando lleguemos a nuestra choza, que le van a oprepararemos Van papacitos, de invitados, y al taita Dios nuestro revelador Cuando lleguemos a nuestra choza, que le van a oprepararemos Van papacitos, de invitados, y al taita Dios nuestro revelador Solos quedamos en esta historia, ya nuestra tierra no brota más En el recuerdo que dan los campos, verdes traderas no volverán Solos quedamos en esta historia, ya nuestra tierra no brota más En el recuerdo que dan los campos, verdes traderas no volverán Y para el perú, y para el perú, y para el perú, y para la marga, y para el perú Los titulares, para el perú, y para el perú, y para el perú La tierra no brota más Y para el perú, y para el perú, y para el perú, y para el perú Música Música A pura China vamos al campo a sacar papas del pedregal Que los jilvieros están anunciando un nuevo día con su trinar A pura China vamos al campo a sacar papas del pedregal Que los jilvieros están anunciando un nuevo día con su trinar Música Y por mi cortecido de mi tierra Música Y nos vamos a por con El día Música 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 ¡Suscríbete al canal!